Está tocando Gutiérrez por el medio de la cancha, le cayó el esférico para jugar rapidito a la Besi, ahí va la Besi, se encaró la Besi, encaró la Besi, por afuera la está pidiendo Agüero, se viene la Besi, lo voltearon a la Besi, otra vez malo que ha ligado la Besi, esta vez fue Centeno el de la falta amarilla para Centeno, tiro libre favorable a la Argentina Gustavo. Ese desnivel que logra la Besi, que uno dice, bueno, es un desnivel que puede abrir alguna puertita en Bolivia, insisto, por ahí lleva demasiado la pelota, necesita que otro se junte, por ejemplo Vanega, para descargar antes del asfalto, o sea, Argentina sigue teniendo la pelota, pero me da la sensación de que ese movimiento que hace se va a hacer muy previsible. Tiro libre para la selección, vamos a ver si se acomoda Agüero para darle, ahí está Vanega que le pega muy bien a la pelota, la Mela se tiene mucha fe, ahí está el hombre del Tottenham, charlando con Agüero, el del City con el del Tottenham, se va Vanega, es una cuestión de la Premier League, el tiro libre, si estuviera Mesino habría discusiones, claro, la Mela le pega bien a la pelota, Agüero también, me parece que Vanega mejor, pero bueno, vamos a ver quién le pega, a Agüero se tiene una fe terrible, ahí está para darle, charla con la Mela, vendrá el tiro libre, arma la barrera, el árbitro del partido, discuten los hombres de verde con el árbitro peruano, Carrillo, están discutiendo en qué lugar tiene que subrayar, la Siaquivo de allá, la subraya con el aerosol, se van acomodando, ahí está el primer hombre, Smeleam, el que se acomoda un poquito más atrás tratando de marcar es Smedberg, el jugador del Gottenborg de Suecia, ahí están para acomodarse, la Mela o Agüero, va a venir el tiro libre, será el primer gol de Argentina, en la tarde noche de Sítul, va a acomodar esa pelota para darle a Agüero, toma carrera Agüero, probá la Mela, la Mela le pegó, gol, 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 argentino, el remate, el remate de la Mela, la pelota que se desvió en el jugador número 9, Duke, descolocó totalmente al arquero Lampe, ligamos, pero el remate de la Mela tenía destino de arco, no sé si destino de red, a los 13 minutos, la Mela, después te grito el gol, la Mela, la Mela y Argentina tienen uno, Bolivia no tiene. Bueno, con Agüero también vale, ¿no? Duke ayudó. Segundo gol de la Mela había marcado frente a Alemania en el 2014, es que obviamente se lo damos a él, es de tiro libre, de tiro libre también había marcado Messi, así que hacía poquito que la selección había marcado por esa vía. Ahí va a tocar ese balón por el costado, la Mela buscaba a Funes Mori, viene cerrando, enojadaso por la circunstancia, Cabrera la tira al costado, el lateral que favorece al equipo nacional, lo hace Funes Mori, toca hacia atrás, la pelota le queda a Cuesta, la va bajando Cuesta, toca a Rastrón, entrega una buena pelota para Caneviter, va jugando por el costado, toquetea Argentina, con Lionel Messi en el banco, gana 1 a 0 frente a Bolivia. Un partido trámite a esta altura, se viene el Kun, encara al área, pelota por afuera, Roncaya para el gol de Higuaín, va a venir el centro, viene el centro, pelota pasada, caballó Higuaín, rebote, gol. Gol, 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 argentino, la Bessi, el centro de Roncaya, el cabezazo de Higuaín, el rebote, y el pocho de la Bessi, que mira hacia acá y me dice Turco, no estoy, solamente para leer patorucito, para hacer chiste, para hacer varieté, para el del café con ser, yo te conozco, Pocho, Pocho, yo te conozco, de San Lorenzo, de estudiante de Buenos Aires, del Paris Saint Germain, un delantero revulsivo, ahí estaba la Bessi en el área para mandarla adentro, Argentina por la Bessi, a los 15 minutos tiene dos, hasta aquí, esta pobre Bolivia no tiene. Y de pronto se abrieron todas las puertas, el arquero de Bolivia compró en la misma casa de Bravo los guantes. Lo cierto es que el primer gol desabre puertas, ¿no? Apareció Roncaya por la derecha, el cabezazo de Higuaín, ahí estaba la Bessi, para convertir a Argentina, ya abrió el partido, ahora tendría que jugar bien. Noveno gol de la Bessi en 50 partidos en la selección argentina. Qué pelota puso el Kun, ¿eh? Sí. Qué pelota puso el Kun. Ahí empezó todo. Ahí el Kun, ahí Oturco hace diferencia. Sí, sí, sí. Ahí es el Kun del City. Bien la subida de Roncaya, es por afuera. Allí va a jugar, es muy, muy poco Bolivia, chicos. Saca el centro Vanega, viene pasado, entraba por el otro lado, tratando de llegar a esa pelota, el jugador Lamela, la va sacando al costadito de la cancha, la tira, Bejarano, estilo de esquina que lleva, ¿qué número? Acustaron al creer primero. Ah, mirá vos. ¿Primero del partido? Sí, señor. 31 minutos 30, córner de Argentina, que gana 2 a 0 en la noche de Argentina, ya casi primeros minutos de mañana, dos horas menos en Seattle, va a sacar esto ese, 21 a 51. Va a venir del centro, viene del centro pelota que va al área y varios cargan, le quedó el balón a Otamendio, 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 tiene que abrirla, abrió de nuevo, tocó para que le reciba Lamela, Lamela que echa moco, llega al fondo de la cancha, va a sacar el centro, viene el centro de Lamela, pelota al área, quedó ahí, rebote y gol, le pegaba al arco agüero, en un rebote le quedó a la vez y para el gol, tiró cruzado, gol en contra. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, le dio fuerte, la Messi entraba a cuesta con Melián, no sé si le pegó a Meliano, le pudo dar cuesta a la pelota, al remate del pocho la Messi, entró a buscar ese balón, cuesta en definitiva, con pierna izquierda, la mandó adentro, el muchacho de Independiente, termina mandando la pelota adentro, cuando cerraba con él el jugador de Bolivia, uno de los dos fue, pero la cuestión es que a esta hora de la noche, Argentina gana, Argentina golea, Argentina pasa de ronda como primero, Argentina se luce en Cítol, se lo doy a Cuesta, Cuesta, ha marcado el gol, que Cuesta abajo tiene su futuro Bolivia, Argentina 3, Bolivia nada. Demasiado simple, demasiado fácil. Sí, y cuando tenés tantas oportunidades, simplemente la jerarquía de Argentina te acuesta. Primer gol de Víctor Cuesta en la selección argentina. Sí, qué cosa, ¿no? Pobre Bolivia, yo, más allá de la euforia que despierta un triunfo argentino, hay una falta de equivalencia. Total, total, total. Habíamos dicho antes del partido que había que poner los ojos en Cuesta, en la mela, y en la B, si son los que han marcado. ¿Sabes qué pasa, Dani? Con mucho respeto, cuando no hay enfrente, hay tan poco, por supuesto, esto levanta la autoestima.